¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es lo que querés mostrarnos para todos nosotros? ¡Suscríbete al canal! Tienen que hacerlo de arriba abajo o de abajo arriba Así, arriba, así, exactamente, así Pasar por los diferentes ulas y van a encontrar después la bolsa Tienen que llegar hasta el final, ahí hay un cono, dan la vuelta Y hacen el mismo recorrido de vuelta Es y de vuelta, ¿no Gio? Exactamente, así que vamos a arrancar aquí en la parte inicial, venga chicas Vamos a comenzar, una por una Primero Carlita, venga Carlita ¿Está preparada Carlita? Algo así Usted sabe que es la penitencia para la perdedora, ¿verdad? Sí A ver, el público también lo sabe ¿Qué va a recibir la que pierda? Pastelazo Pastelazo, pastelazo ¿Qué va a recibir la que pierda? Pastelazo Pastelazo aquí en la ciudad del Alto Así que tiene que esforzarse Vamos, acomódese Y arrancamos El público me ayuda El público No, es que no puedo resistirme a esto No puedo resistirme a esto Señora, ¿qué dice? Se lo he traído, este, escabeche para Gabriela El anterior en la universidad le he prometido Hoy es mi día, Gabriela te prometió escabeche ¿Te acuerdas de la señora? Y trajo el escabeche Sí, le pago A ver, a ver, mira, está ahí Increíble, de verdad, lo migualteño ¿Cómo se acuerda de todo? Gabriela, ¿te acuerdas de este escabeche que le prometió la señora? ¡Gaby! ¡Ahorita viene Gabi! ¡Ahorita viene Gabi! ¿Dónde se fue Gabi? ¿Qué pasó? Estaba en el baño ¿Qué pasa? Mira su escabeche, la señora Marta le prometió cuando estaba acá Y mira, aquí cumplió y lo trajo ¡Ay, cierto, mamita! ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico se ve! En la universidad dice que se encontró contigo Y te dijo que te iba a hacer un escabeche Y el aire, pues, aquí está el escabeche, Gabriela Cómalo por mí, Marquina Disfrútenlo porque no va a llegar Ok Ahí lo vamos a guardar Muchas gracias, señor Martita Ahí pancita y todo Oye, de verdad que son muy cariñosos los migualteños Cada día me sorprenden más Y hay Marraqueta Ahí, Calimba, si no me equivoco Me escribió al WhatsApp Por favor, tráeme Marraqueta Y me imagino que hay muchos pedidos de Marraqueta en Santa Cruz Muchas gracias Eso, eso sí tiene que llegar Y ahora sí El momento de jugar Carlita ¿Está preparada, Carlita? No, dice Vamos a comenzar Cronómetro Acá está con el cronómetro Porque vamos a controlarlo desde acá Arrancamos A la cuenta de ¡Bi! ¡Oté! Vamos, Carlita Rápido, Carlita Ahí tiene una táctica Se hace huevito Y pasa Y pasa ahí el hula hula Se hace huevito y lo pasa Muy bien La idea es que lo pase a través De todo su cuerpo Nueva técnica, mirá Ahora se pone la bolsa Comienza la carrera De embolsado ¿Y dónde está la barra de Carla? ¡Ale, Carla! ¡Vamos, vamos! Y ahí como si fuera un canguro Empieza a saltar ¡Ah! Y esta es la parte que no les expliqué Pero bueno Ustedes ya lo conocen Bigotones Tiene que hacer el cambio De color Con las pelotitas Tiene que completar todo el cambio No puede Quedar ni una rosada En el balde azul Y ni una azul En el balde rojo Así que tiene que hacerlo rápido Vamos, Carlita Vamos, Carlita No se desconcentre Vamos, vamos Rosadas En el balde azul Y azules En el balde rojo Vamos, vamos Le quedan unas cuantas más Ya va terminando Y en cualquier momento Regresa Sí, no queda ni una Y vuelve Se pone la bolsa Regresa Lo está haciendo en un buen tiempo Atención, Chivo Con el cronómetro Le informo En cuanto llegue Atención, Chivo Ya va a llegar Le faltan solo Los hula hulas Dale, Carlita Vamos ¿Dónde está la barra? Dale, Carlita Ya va a llegar Ya va a llegar Le faltan solo Tres hula hulas El penúltimo Y el último Y paramos Cronómetro Chivo Un minuto Con veinticinco segundos Es el tiempo Que tiene Que vencer Acá la señorita Dianita ¿Será que lo logra, Diana? Sí, claro ¿Con quién vino esta tarde Acá a la plaza del Tinku? Eh, con mi amiga ¿Y dónde está la amiga? Eh... Perdida Perdida en la multitud La amiga ¿Cómo se llama? Eh... Se llama Carmen Ha ido a comprar helado Ha ido ¿Cómo se va a ir justo Cuando va a participar Su mejor amiga A comprar helado Más vale que sea Helado Spill Porque si no Ahí va Ahí va a ver Ahora sí, Dianita ¿Está lista? Un minuto veinticinco Tiene que superarlo Cronómetro en pantalla Arrancamos A la cuenta de Dos T Dale Diana Dianita A mi parecer Lo está haciendo más rápido Y mira Se estira Al momento de sacar El hula hula Ahora se pone la bolsa Comienza con la bolsa Hay que tener mucha rapidez Y destreza Vamos, Diana Vamos, que se puede Dígale algo, señora Diana Vamos, Diana Vamos, Diana Ahí va Llegando ya A los baldecitos Tiene que hacer el cambio De pelotitas Vamos, Diana Vamos, que se puede ¿Dónde está la barra de Diana? Diana Ahí No tiene mucha barra Vamos a ver si logra superar a Carlita Ahí está Carlita Carlita Que lo hizo muy bien Y ahora Diana Está participando En este gran circuito Bigotón Dale, Diana Dale, Diana Dale, Diana Ya llega, Diana Ya llega, ya llega, ya llega Le falta poco Le falta poco, Yanita Un minuto con tres segundos Me indican Lo está haciendo en un buen tiempo Ahí comienza con el primer hula hula El segundo hula hula El tercero El cuarto Mirá la rapidez Atención Paramos Paramos Y paramos El tiempo Atención, bigotones Porque el tiempo ¿Qué hizo? Diana Venga, venga Venga, Carla ¿Qué celebra si no dije el tiempo? Andrés Creo que he ganado ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque estaba cuando me trajo ¿Quién estaba cronometrando? ¿Ella? Venga, venga, venga ¿Usted cree que le ganó? No ¿Usted cree que le ganó? Creo que sí ¡Ay! Para la pequeña bebé Mirá Ahí está para la princesa Que viene en enero Gracias, bigotón Ahorita la fotito Ahorita la fotito Y vamos a anunciar el tiempo Y obviamente La ganadora El tiempo que hizo Diana Es de Un minuto Dieciséis segundos Aplausos Para la ganadora Muy bien, Diana Así que usted, señorita Tiene Tiene que resignarse Va a recibir el pastelazo correspondiente Más bien, ayúdame a gritar Pastelazo fuerte Ahí vamos Una, dos Y tres Ahora sí Mis disculpas, bigotones ¿Está lista para el pastelazo? Sí ¿Qué le va a decir antes de darle el pastelazo en la cara? ¿Se da bien ahí, Bacanara? Oye, ¿se conocen? No Aquí se van a volver buenas amigas ¿Qué le va a decir? Suavecito 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 Vamos, el público me ayuda A la cuenta de Paz Uy, uy, uy Le partió Uy, uy, uy Se agarraron Se va a armar la pelea acá Se va a armar la pelea Por favor Por favor, chicas Muy bien Ahí la fotito del recuerdo Momento naranja ahí con la perdedora Con Carlita y también venga Dianita De verdad que nos estamos divirtiendo muchísimo Yo me quedo acá desde la Plaza del Tinku Último día de transmisión De verdad que se siente muchísimo el cariño Y el lunes Oriana estará acá presente Vamos Santa Cruz Los tres jejes fuertes Vamos a Santa Cruz Otra vez, por favor Vamos Santa Cruz Muy bien Todo el público Ya todo el público Nos vamos Santa Cruz Qué buen juego Qué buen juego Oye, le devolvió el pastelazo Qué fea jugada esta No se vale Eso es trampa Oye, nosotros Vamos más adelante Igual ya se viene el desafío Con Marquina ¿Verdad? Las cucharas Así es, vamos a estar esperándolos Mientras tanto Nosotros tenemos un consejo Con Oriana Redondo Adelante, pequeña Saltamontes 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 Muchas gracias, Gaby Porque queremos dar un buen consejo Para todos los bigotoncitos Si se sienten cansados Si están muy agotados Este consejo viene de la mana De Cyclone Energy Drink Porque Cyclone se mantiene alerta Durante todo el día En el colegio En sus actividades En la universidad En el trabajo En el gimnasio Con tus amigos En su casa Y ahora Ya podrás Recargarte Toda esa energía Que te falta Segura Solamente Con Cyclone Y lo mejor Es que ahora Podés Compartir Tu momento Cyclone Sacándote Una selfie Bajo Hashtag Mi momento Cyclone Y enviarla A la fanpage De Cyclone Bolivia Atención Porque tenemos Un gran anuncio Importante Ya pueden encontrar Cyclone En la ciudad De La Paz Cochabamba Y así que A recargarse De energía Segura Con Cyclone Así que llegaron Los nuevos Cyclone Y Cyclone Cero Acaí Para estar En forma Así que ya Lo saben Cyclone Que rico ¿A quién Me va a invitar Esta vez Oriana? Voy a invitar A Sebastián Sebastián ¿Qué te falta? Gracias Me falta mi energía Me falta todo Esta noche Baila Oriana Uy Estoy siendo Super Hiper Increíble Guau Voy a tomar Mi ciclón Esos chicos Se tomaron Un ciclón Antes de hacer Ese cuadro Si señor Estoy más que seguro Brindemos Por este momento Hay que darle Energía Nuestras vidas Sí Bailando 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 ¿Quién ganará Al bailando? ¿Será Oriana? ¿Será Sebastián? El que tome Más energy Trings O sea ciclón Hoy estoy haciéndome Con el rafío De la noche A ver, a ver ¿Cómo es? ¡Ciclón, ciclón! Nos vamos a una pausa Bueno, ya estamos nosotros Recargados Vamos a ir recargándonos Nos vamos a una brevísima pausa Y antes Retornamos con más ¡Bailando! Ya volvemos con Bigote Quiero contarte ¿Te acordás que ayer te dije Debes llevarla a tu hija al cine? Sí Porque ya se estrena esta pelicolanga Es una película muy linda Para los chicos Muy linda Estoy hablando de My Little Pony La película que ya está en cartelera Ya está disponible en toda Bolivia Se estrenó ayer a nivel mundial Que viene de la mano de Manford Field Cuando una fuerza oscura amenaza a Ponyville Y el Madestade Todos se van a un viaje hasta el final de Ecuestria Para salvar a su querida casita Y se encuentran con nuevos amigos Y el peligroso desafío a lo largo del camino Me encantó La verdad que es una historia completa Es donde hacen valor a todo lo que es la amistad Tiene un buen mensaje para todos los niños Así que yo se las aconsejo Pueden ir a verla ya mismo a Multicine Vamos a ir Vamos a ir Y sobre todo Quiero conocer ese mundo Ecuestria Ecuestria Girls Ecuestria Voy a ir a conocer Ecuestria Oye, yo no me pierdo nada de los capítulos de Pony ¿Usted dice? Lo veo junto con la Niki Me encanta Tiene lindos mensajes Así que es bien Es muy bueno Porque hoy en día en la televisión Pillamos cada cosa Cada caricatura Que realmente no inculca buena información para los chicos Pero esta película la rompe Es buena Y además muy linda información para los chicos Así es No se la pierdan Solo en sí ¿Con qué seguimos señor director Cabrera? ¡Es verdad! ¡Ay eso! ¡Oguito! Esto fue Acote Acote papi Acote papi Acote papi Acote Acote papi Acote Oye el Acote en serio va hoy Porque llegó el momento ¡Ay Ay, no puedo, no puedo correr Voy para acá Ya no cuenta, Gabriela Oriana Por floja Por ayudarme Mami, quiero leche Oriana ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Oriana? Es que me convertí No, Pachersen Pachersen Castilla, no va a participar del racote Yo quiero, yo tengo mi racote Ah, yo quiero leche Ya basta, con eso Ya basta, basta Ahora sí, importante, trabo acote ¿Qué se hace si usted es el primer Sin filtro? Traje mi leche de Chocobón, sí No, trabo acote, en serio no ¿Ok? Sí ¡Racote! Yo sé primero en presentar Claro que traje Oye, bájelo, fiesto de la mesa No se ponan ahí ¿Usted trajo, Oriana? Yo traje Ok Perfecto, ya estamos listos entonces Caramba Perfecto, Oriana presente por floja Dale floja Pero cánteme pues Acote, papi, acote Así está bien Acote, papi, acote Pues aquí no es yo Acote Ese acote Papi, acote ¿Para quién? Escuche, escuche, escuche Para esas personas, esos amigos Que los mandamos a la Friantown ¿Qué? Friantown Miren, yo creo que sé coles Yo creo que sé coles De la corte, Oriana Sí, es muy divertido Es muy, muy bueno A veces cuando le das la oportunidad O el chance a ese chico que te gusta Pero no se da cuenta Ay, pero son de lento Son lentos y no reaccionan A ver, a ver, a ver Para aquellos que son lentos Adelante Adelante, por favor Me encontré Ni se va a la película Me encantó Che, Gastí Si querés, llévame última hoy Pero tú qué haces a dos cuadras Nos queda de paso No, te llevo primero a vos Después lo llevo a Tony Si no era mucho Yo no sabía nada Me moría ¿Sabés lo bueno? Que está impresionante A ver Te quedaste con hambre Tomá Comé, comé Además el chocofán Ese trae poquito, ¿viste? Gracias No hay que pedir más a ese lugar Che, entra a probarme Dale, un conjunto Venía conmigo Dale, dale No, no, yo te espero ¿Y? ¿Cómo me queda? Eh, me estás hablando De la remera o del pantalón El pantalón Ah Eh, disculpa ¿Podés venir a ver Qué onda el pantalón? Porque yo no lo entiendo Abrazame Ey Ju ¿Qué pasa? Ah, de ahí Gonzalo Con una mina Sin desprelijo Te juro que hoy En venganza Me chaparía el primero Que se me cruce Nada, nada Justo me senté yo Justo Si querés me corro Encima estás divina Me voy a buscar al segundo Que me cruces Te dormiste Y por eso es tu día Feliz día del amigo Te dormiste Y por eso es tu día Feliz día del amigo ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día del amigo! ¡Feliz día del amigo! Muy bien Me encanta la vida Me encanta la vida Me quiero decir Gracias Me encanta la parte Donde dice Gasti ¿Estás una banda argentina? Sí Me encanta la parte Donde dice Gasti Si querés llévame al último A mí No, pero si tocás Es a dos cuadros ¡Ay, no! Primero O sea Te están diciendo No, muy bueno Muy divertido Y hay veces que somos así No damos cuenta Siempre Somos bobos Somos bobis Son bobitos los chicos Pero muy buena acota, Ariana De verdad Sí Bueno, bueno Ahora yo quiero que Acote Ya me miró ya Pero no me va a elegir Porque lo dije Lo va a elegir así No, ahora me va a elegir ¡Gabriel no se agarra! Acote, mami, acote ¿Qué no hablé? Acote, mami, acote Este, mi acote, eh Acote, eh ¿Cuál era mi acote? Era Esperen, ¿de dónde salió el canto de acote? La marquina ¿De qué? ¿Del robot? ¿Del robot? No, los robots son míos No ¿Cuál es mío? ¿Cuál es mío? Estoy en duda Preséntelo nomás Presente nomás Ya, ok Voy a presentarlo Espero que lo disfruten Y debe estar muy bueno No pongas el mío Este es mi acote Cibernético Adelante ¿Todo bien? No, ¿sabes qué? A ver No, no se lo hizo mi acote Bueno, entonces lo presento yo Lo presento yo Ya, presento yo Ya, lo presenta Sebastián Ya, Sebastián ¿Presento yo? Sí ¿Presento yo? No, Gabi Presenta a Gabi Ajá Ya Vean Ah, yo ya sé cuál es ¿Cuál? ¿Usted tiene problemas con su hija? ¿Con su hija al enseñarle algo? Eh, puede ser un poquito Hay que tenerle paciencia Mire lo que hace esta mamá Por favor Adelante Bueno ¿Qué dice ahí? Cállate No le diga No La P con la E E La L con la O No La T con la A To ¿Qué dice entonces? Tomate Ay, es muy cruel Tomate Cinco psicólogos Para esas chiquitas Después Trauma de perdida Tomate Escuchá Yo tengo un trauma Exactamente igual ¿Qué te pasó? Con un tío mío Con mi padrino Ya Yo me lo recuerdo Claro Cada vez que yo le digo A mi tío Que es mi padrino Le digo Y él dice que no se acuerda Él me hacía leer Una cosa que decía Solo moto Ya Que era una revista de allá Que eran solamente motos Ya Ok Y claro Como a mi no me resultaba familiar La palabra solo moto Ajá Yo decía Me decía ¿Qué dice ahí? S-O-S-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L-O-L Tal vez algunos son un poquito más. ¿Quién dice ahí? Tomate. ¿Quién dice? Estresado y no aprenden rápido, pero hay que tenerle paciencia. Un poquito tapados somos algunos. Yo fue una tapadísima para la matemática. ¿En serio? Siempre recibía cocaxas de mi papá. Ay, pobre. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Pasamos al acote de Ezequiel Basam. Gracias. Acote, papi. Acote. Acote, papi. Acote. El mejor segundo. No, no sé si es el mejor. Pero quiero decir que encontré un cura. ¿Un cura? Un cura. ¿Un cura? Encontré un cura que explica la diferencia entre cómo se puede hacer feliz a una mujer y cómo se puede hacer feliz a un hombre. Él encontró la respuesta que todos estamos buscando, chicos. ¿Qué? Un cura, un cura, que supuestamente ellos no se pueden casar. Él justamente encontró la respuesta de cómo hacer feliz a una mujer. A ver, ¿quién va? Miren, miren, miren. Adelante. Para ser feliz a una mujer se necesita solamente ser amigo, compañero, amante, hermano, padre, maestro, chomper, educador, mocinero, mecánico, plomero, mejorador de interiores, arquivista, negociador, psicólogo, psiquiatra, terapéutica, barras, mecánico, atlético, cariñoso, atento, caballeroso, inteligente, animativo, creativo, dulce, fuerte, comprensivo, tolerante, potente, ambicioso, capaz, valiente, decidido, confiable, respetuoso, apasionado y gastado mucho dinero. Hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla. ¿Cómo se hace feliz a un hombre es muy sencillo? Para ser feliz a un hombre solo se necesita intimidad y comida. Señoras, los hombres son una ganga, barata, permanente, todo el año, aquí no hay estaciones. ¿Cómo no lo han descubierto? Pues bueno, mi marido, mi mujer... Está muy bueno, no me digan que no. No se están riendo porque me están haciendo la contra, pero está buenísimo. O sea, yo me sentí ofendida, yo soy mujer. Igual soy mujer. Y si son el estorbo, siguen conmigo, no sé, no entiendo. Oye, ¿qué le haces a mi pareja? No estoy afetida. Igual, estoy afetida. Me cansé ya. Solamente son dos cosas, chicos, ya hay comida y comida, y para ser feliz a una mujer tenga ese compañero. Es que a nosotros nos gusta que nos escuchen, que nos acompañen, que sean amorosos, detallistas. Oriana, no te vayas porque yo te pasé tu acote. Ay, verdad, verdad. Ya vamos. Bueno, cante. Bueno, bigotones, sabemos que la tecnología está avanzando muy rápido, pero de forma muy graciosa a la vez. ¿Cómo se cree? ¿Cruzenberger? ¿Cruzenberger? Ah, ya. Es que las verga. Es que las verga. La gente se... Es que las verga. En serio. La tecnología está avanzando muy rápido, pero de forma muy graciosa. Vean este video. A ver. Bien, despacio. Cuidado. Es solo una papa. Tranquilo. ¡Cómete la estúpida papa, maldita sea! ¡Human, asqueroso! Vamos a abrir la puerta con cuidado. Buenas tardes, ¿se puede? Buenas noches, bebé. Ahora sí, empiecen a calentar motores. ¿Por qué? Nos vamos a la fegría, nos vamos a la fegría, nos vamos a la fegría. ¿Sabes qué? Ya me voy. Estoy harto de todos ustedes. Al rato. Se cuidan. Ah, wey. No, no, Jorge. No me quiero seguir. No te vayas, wey. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. No manches, no tiene ni idea de cuánto me gusta esta alfombra. Está bien chida. Así que ¿quieres una chéve, eh? Déjate la sirvo, carnal. Vamos a no derramar ni una sola, wey. Ey, deja de picarme. Deja de picarme, wey. Bueno. Oh, por Dios. Yo pensé que el mío iba a ser realmente peor. Oye, hubieron dos partes donde se mataron de risa. Admitan. Hubieron dos partes donde se mataron de la risa. Chiqui, 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 chiqui nomás. Yo creo que hay momentos en la televisión como este. Ya, ya está bien. En los que salís corriendo, pues se quema. A votar, a votar, a votar. Yo decía, ahí está. No, esperen. Y si evadimos esto de los votos por primera vez. No votemos, no votemos. El público va a votar, venga. Venga, chiqui. Dos representantes más, venga. No, no votemos. Dos más necesitamos. Vamos, chicos, vamos. ¿Qué está diciendo Sebastián? Yo me llamo Ezequiel. Ahí tiene. Ahí tiene, joven. Muchas gracias por su voto. Sebastián y yo, obviamente. Oriana. Y abogado, por favor. Orianín. Falta un papelito. Ahí tenemos el lapicerito. Chicos, acá atrás vayan votando. Vayamos votando, vamos votando. Voten, voten, por favor. No se copien, por favor. Oye, usted es la jefa de mesa. Sí. Ah, mire usted. Esa es esa, ¿eh? ¿Por quién votó, eh? Oriana, ahí hay una E. Ah, mirá. Sí, ese quién. O de Sebastián. O de Sebastián. O de Gabriela. O de Gabriela. Gabriela. Ella, ella. Gabriela. No, porque yo siga. Se están salvando los otros dos bigotones. Se están salvando de esto. Vamos, chicos. Se está salvando. Por favor, votos en influencia, por favor. Vamos, chicos, no es tan difícil poner Ori. Por favor, pase, pase, pase. Sí. Sí. Ay, acabo de ver una O aquí. Ay, por favor, caballero. Chicos, no está difícil poner Ori. ¿Qué? Ay, ay, ay. ¿Qué cree usted? Es la Ola, R y la I. Es la Ola, R y la I nada más, chicos. Vamos, chico. Está difícil elegir entre los dos peores. ¿Qué dijiste? No. ¿La Ola, R y la I dijiste? Ay, pues sí. Ah. Iro. Iro. Venga. Perfecto. Doble bien, Sofita. Doble bien, Sofita. Doble y ponga. Doble bien, Sofita. Oye, creo que esos votos son influenciados por Sebastián. Sí, Sebastián se está riendo por algo. Se está riendo y me está... No, me estoy riendo porque veo lo que están escribiendo. Ajá. No, no, porque es que les dijiste al principio. Sí, les dijo algo. Les dijo algo. Preguntale, pregúntale si querés. No le dije nada. Chicos, no se dejen comprar por un churrasco, por favor. Bien. Sebastián no paga nada. No paga. No, ya estoy viendo votos. No, no se vale, wey. No se vale lo que está haciendo. Influencialísimo. Apuren, apuren. Ya, ok, ya está el mío. Ya falta el de él. Y se ríe. ¿De qué se ríe? Oye, porque yo estoy viendo mi nombre ahí. Y el mío estuvo buenísimo. Claro que puse tu nombre. Claro que puse tu nombre. Claro que no quiere perder. No. Apure. Señor. Da igual perder. Hay que saber perder también. Estamos en el sector del croma. Tampoco es para que dejen de hinchar la pelea de la chisalla. El primero. Dice. Oriana. Oriana. Ay, Oriana, ¿por qué? No, no vale eso. Vamos, Ori, vamos, Ori. A ver, a ver. Ese. Está mal escrito, chicos. ¿Quién es ese hombre? Ahí va, rápido, rápido, rápido. Ese dice. ¿Qué dice? Vamos, rápido, Oriana, Oriana, vamos, vamos, vamos. Seba. Seba. Seba, Seba. Uno para cada uno. Vamos, Ori, vamos. Eh, Oriana. Uy, dos para Oriana, dos para Oriana. Vos te tardaste, escribiste Seba, Seba dos veces. Dos para Oriana. Ori. Tres para Oriana. Tres para Oriana. Tres para Oriana. No te vale. Oriana. Oriana. A ver, ayudamos. Cuatro para Oriana. No, creo que. ¿Y hay otro? No, es un confío. Seba. Vos metiste dos papelitos y uno de esos fue este, pero no importa. Seba. Y Oriana. 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 Perdió a Oriana. Y vamos a ver cuál es el acote que tiene que hacer Oriana. En tres, en dos, uno. A ver qué acote tiene que hacer Oriana. No, el de la niña que deletrea, no, por favor. Silencia ahí. Cállate, no le digas. Cállate, no le digas. La P con la E. E. La L con la O. No. La T con la A. T. ¿Qué dice entonces? Tomate. Tomate. Ay, mamita. Esa es la cosa que tiene que hacer Oriana Redondo para la próxima semana. Así que, Marquina, ¿qué te pareció la cosa que tiene que hacer la pequeña saltamonte? Nos vamos con más, Marquina Nacional. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No, no, 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 no. ¡Eso es la presión de Dios! ¡Bigotones! Bigotones de Santa Cruz. De verdad que la plaza se va llenando más y más. Es increíble. Los bigotones que vinieron hoy a la última transmisión, pero el lunes les recuerdo que hay más. Tienen que estar junto a Oriana. Oigan, no van a creer Pero me estoy haciendo pipí Y no sé, ahorita no hay ni un baño cerca Así que me tengo que aguantar Esto me está tentando Me está tentando En cualquier rato le voy a mandar ahí ¡Ha llegado el momento! ¡Ha llegado el momento que estábamos esperando Todos los bigualteños! ¡Bigualteños! ¿Quién gana? ¡Evero Marquina! Bueno, ya está lista La mesita Vamos a hacer la misma modalidad De la última vez De la cuchapultadora Son 30 cucharas El que logre enfocar Al recipiente la mayor cantidad De esas 30 cucharas Será el ganador La penitencia ya está lista El vestido Está ahí la peluca y todo Vamos a dar la bienvenida Porque me dijeron que preparó Una gran entrada Pesando 60 kilos Le dicen el Fresita A él le encanta Comer tierra De las macetas De las plantas Con eso se distrae Todos los días Está trabajando en el canal Por más de 20 años Y en representación De los camarógrafos De la institución De camarógrafos Del canal de la paz De la red 1 La paz Entra ¡Ever Flores! Miren, miren Ahí va entrando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vea Es que Es que también Como él no está Ya en la realización No hay quien lo pinche Nadie lo pinche Al pobre Ya Nuevamente ¡Ever Paz! Entra Entra Ay, perdón Me quedé con Ever Paz ¡Ever Flores! Ahí dale Ever Ahí entrando Ever Oiga, venga Venga, venga Ever Venga acá Perdón Perdón, perdón Eso Eso le iba a preguntar ¿Quién se va a quedar A pinchar las cámaras? ¿A quién dejó a cargo? Santos Santos, por favor Hágalo bien No se pierda ninguna toma Ha llegado el momento Señor Ever Paz Vamos, ha practicado Claro que sí Bueno, como usted me retó Va a comenzar Treinta cucharas Dale Vamos a comenzar El duelo El público me ayuda Duelo Bigotón A la cuenta de Bigote Dale Empieza Todas las cucharas Al final Gio, es por tiempo Por cucharas Por tiempo Me indica la producción Bueno, entonces Es un minuto Están cronometrando Un minuto de tiempo O sea, puede utilizar Las cucharas Que le dé la gana Vamos, es por tiempo Vamos, vamos Solo un minuto Vamos Se desespera Ever No quiere ponerse el vestido ¿Qué dicen en Santa Cruz? ¿A quién le van, chicos? Jeje Oh, no Parece que le está yendo Muy pésimo Muy mal Muy mal No practicó Pero nada Por si acaso No se llama Eber Paz Eber Paz Está en la ciudad De Santa Cruz Marquina Eber Flores Eber Suárez Eber Flores Flores Eber Flores 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 Si dejo de bailar Me orino Yo si dejo de bailar Me hago pipí Dale, vamos Vamos, Eber Vamos Cuatro Tres Dos Uno ¿Crees que no vi? ¿Crees que no vi? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Estás tan de la cuca Como dice Adel No Lo metió Vamos Un minuto Un minuto Agarra el micrófono Con el metro de pantalla Dale, Marquina Dale, Marquina Estéñele Esto Abre el tiempo Nada Está muy nervioso Vamos No puede jugar en contra Solo necesita una cuchara Solo ¡Eh! Continúe, continúe Para que sea una buena tunda No se haya puesto ¡Vamos, vamos! De todos modos ya ganó Vamos, vamos, vamos ¡Eso! Ya, 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 ya ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! Me despido de la paz Muchas gracias Ay, mirá, coronación y todo Me despido de la paz Toda la historia Al fin Vamos, vamos a alistar la penitencia Nos vamos a Santa Cruz ¡Ejé! ¡Muchas gracias! Muy bueno, muy bueno, muy bueno Que bien Ahora quiero verlo a Eber Se nota que el otro no practicó La penitencia ¡Verdad! ¡Se la merece! Señor Eber Flores Eso por no pichar bien Cuando Marquina da besos Y por hacerlo caer Y por hacerlo caer Así que eso es lo que pasa Eso es lo que pasa, señor Eber Flores Pero yo creo que Eber Flores Tiene que tener la revancha Porque Marquina ya es experto en esto, ¿no? ¡Sí! No lo sé, no lo sé ¿Qué va a pasar? ¡No! Oriana Redondo Nos tiene un consejo En otro lado Adelante, por favor Muchas gracias, chicos Llegó la locura a Toto Así que ya tienen que ir A partir del 4 al 16 de octubre Corre del 4 al 16 En todas las tiendas Toto del país Aprovecha Toto Loco Y llévate productos Hasta con el 70% de descuento Te esperamos en Toto Con maletines, ropa Y accesorios Toto Loco Lleva lo que quieres Así que ya lo saben Toto Loco 50, 70, 30, 40% de descuento Así que vayan, chicos Ahora estamos a continuar Tomás Adelante Muy bien Adelante, chicos Así es Tengo algo que contarle Pero no sé si adelantarle algo Un adelantito Mejor no Los voy a dejar con las ganas ¿Qué? Claro que sí A menos que usted Se ponga ahorita de rodillas Y me ruegue porque le cuento No puede decirme Que vas a contar algo Y no contarme Yo soy una persona muy curiosa Por favor La curiosidad embarazó la mujer Y mató al gato Así que a mí no me va a matar nadie Ni nada Me tiene que contar Por favor, por favor Ya, está bien Tienes rogarme Quiero que mires en esa pantalla Y vea el adelanto De lo que hizo Ezequiel Basang Adelante A ver, a ver A ver, a ver ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ya saben! ¡Qué daño! ¡Ese quiere estuvo regalando besos! ¡Qué hermoso! ¡Besos limitados! ¡Que se queden atentos porque muy pronto vamos a seguir con los besos! ¡Vamos a la pausa mientras tanto y ahora más con más! ¡Viva! ¡Ay, Gabriela! ¡Gabriela! ¡Te encuentro que me vine corriendo! ¡Sí, se nota! ¿De qué está tan estresada? Perdón, Gabi, lo que pasa es que no puedo más, no puedo más. ¿No puede más? ¿Por qué? No, es que me vine corriendo y de verdad quiero bajar esos kilitos que tengo, pero de tanto sudar, de verdad quiero urgente, ¡ya mismo! ¡Ay, no sabés! ¡Algo que valga la pena! ¡Algo que valga la pena! ¡De verdad! Gabriela, yo tengo un dicho que me dijo un sabio. ¿Y presídeme a su sabio? Si te hace sudar, vale la pena y usted lo está viendo aquí, es Sante Espor, la bebida rehidratante creada para quienes cada día luchan por lo que quieren. Así que ya lo saben, esta bebida rehidratante que viene en diferentes sabores, puede encontrar el sabor de fresa, frambuesa y ruba. ¿Y si vale la pena sudar? Así es. Vale la pena sudar. Vale la pena sudar. Todo por Sante Espor. ¿Qué le pasa? Oriana, deje de correr, se estresa. ¡Ven, sí! Si te hace sudar, vale la pena. Sante Espor. ¡Vamos a continuar con paz! ¡Adelante, chicos! ¡No, no, 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 no. Lo que me está haciendo sudar a mí es una cosa increíble. Tengo una de las mujeres más bellas del país a mi lado. Aventurera, salió en una de las más bellas de todo Santa Cruz, también. Quiero decirle que es una persona que no solamente sabe muchísimos idiomas, muy culta, sino que también es una persona que tiene un talento y un carisma tremendo. La primera actriz está con nosotros, Alexia D'Amico. Hola, Alexia, ¿todo bien? Súper. Dame un beso. ¿Cómo andás? Dame que, primero te quiero preguntar de la película, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Decime. Primero, dame a agradecerte por esa espectacular presentación. Gracias, muchísimas gracias. Y vos igual saliste de lo más lindo. Saliste lindo. Claro, aquí hay que decir las cosas como todos, ¿no? Faltaba uno, por ahí me pusieron a mí, nada que ver. La película fue una experiencia maravillosa, retratar el papel de una chica que representa mucha realidad de Bolivia. Fue increíble conocer a la gente de La Pampa y la isla, me encantó. Más bien, un fuerte saludo a toda la gente de La Pampa. Hicimos una gira increíble. O sea, ¡guau! ¿Y cómo te está yendo con Bolivia a la coqueta? Porque también tiene una página que se llama Bolivia a la coqueta, donde muestra todas las cosas bellas que tenemos acá en Bolivia. De verdad que yo estoy enamorado como extranjero de este país. Y parte de eso es que también gente como vos nos hace conocer mucho. Mirá, hace un año y medio que me monté a esta travesía, que es conocer Bolivia de una manera distinta. Me dijeron, como mujer no podés viajar por Bolivia. Como mujer no podés hacer deportes extremos. Como mujer no podés hacer mil cosas. Y mandé todo a la punta de un cuerno y dije, sí se puede, sí se puede. Y lo he hecho. He recorrido casi todo Bolivia. Mirá, ahorita lo que están viendo es el viaje que hicimos al Parque Nacional Noel Kempf. Wow, increíble. Suzuki me ha dado un auto, un auto de película, de primera, que es el Nubitara. Y nos hemos ido al Parque Noel Kempf, que es uno de los lugares más increíbles que tiene Bolivia. Mirá esos animales. Increíble, increíble. Y justamente por eso estás acá, porque sos una chica aventurera y porque Incruz apostó por vos. Te dio un auto, y aparte no un auto cualquiera, te dio un Suzuki que está tremendo. Y con eso estás recorriendo todo Bolivia y estás en esta aventura. Contame un poquito de esta aventura, cómo la estás viviendo, cómo es la experiencia, qué es lo nuevo que estás conociendo. Mirá, Miguel, me encanta que me hagas esa pregunta. Cuando uno piensa en una viajera, una aventurera, imagino que uno se imagina ser una mujer con botas y un sombrero y así, medio grandota. No, nada que ver. Aquí la idea es mostrar que una mujer, una persona en realidad, común y corriente, puede llegar a conocer lugares increíbles, con un poco de valentía y una buena marca. Y eso es lo que hemos hecho. Mirá, vas a ver los animales que ven, hemos dormido con caimanes, hemos cruzado ríos, avionetas, hemos llegado al lugar de verdad así, pero mágicos, que están todos en Bolivia. Yo hay veces que, como vos decís, la mujer aventurera, uno la pinta como la mujer que está así, tipo con botas, medio jipona, medio que va de guía y ya. Y vos sos una de las chicas más lindas y mucho más como glamour que yo vi. Y de verdad que siempre mantenés ese estilo muy femenino y muy bonito. Y no solamente eso, sino que te adentrás a los deportes extremos. Bueno, te he visto que te has tirado para pente, para caídas, hechos de todo. Rapel, me encanta el rapel, lo he debido hacer, no sé, unas 20 veces tal vez. ¡Guau! Para caídismo, para pente, rapel, cañonismo, hay volcanes increíbles para escalar en lo que es Bolivia. Pero lo que dijiste es muy cierto, ¿no? Tenemos esta imagen de la persona aventurera y la idea es mostrar que una chica puede ser femenina, se puede poner tacones, se puede maquillar y al día siguiente se puede meter al monte literalmente. Literalmente. Bueno, ¿sabes qué? Ese auto que estamos viendo ahí, está mi amigo Sebastián afuera y los queremos ver a ver si lo podemos hacer contacto con Sebas. Sebas, ¿me podés mostrar el auto, por favor? Que me estoy muriendo y encima que nosotros somos varones que nos encantan los fierros. Imagínate, mirá, mirá, mirá. ¡Ese quiere, ese quiere! ¡Está bárbaro! ¡Bárbaro! No sé qué decirte que ha dado, tienen que venir a ver el interior de este vehículo por fuera. Está increíble. Tienen unos aros hermosos. Mirá, mirá. Bellos, bellos. Mirá sus focos, todo, todo. Mirá, la trompa, la trompa, bellísima. Quiero que vean la parte del interior. Venga, venga, venga. Ay, no, no, no. En la parte interior está increíble. Miren, miren, miren. Por favor, por favor. ¿Hay cosas que se pueden mostrar aquí adentro? ¿Hay cosas que se pueden mostrar adentro? No, ¿hay cosas que se pueden mostrar adentro? Porque... Sí, sí, sí. Mirá, tiene caja secuencial, brother. Mirá, acá en el volante. Podés cambiar la caja en el volante. Otra cosa que tienen, que he visto en la radio, mirá. Es una radio donde podés conectar tu Facebook, tus redes sociales, el WhatsApp. Podés estar ahí atento y no vas a tener que estar con el celular en la mano porque corres peligro de chocarte. Tiene todo acá, mirá. Y eso le sirve muchísimo, y eso le sirve muchísimo a Alexia porque obviamente ella es una persona que está todo el tiempo conectada con las redes. Así que mirá lo que hizo Inclus. De verdad que apostó por la aventura, apostó por Alexia que es una chica aventurera. Y le está dando este auto para que vaya a recorrer lugares fantásticos. Alexia, vos decime, ¿qué es la experiencia? Que no solamente conoces los mejores lugares, sino que lo conoces en un auto que está tremendo, digamos. O sea, no te hace falta nada. ¿Sabes qué? Me ha encantado. Mira, muchas veces hablamos sobre el destino. El destino es fabuloso, pero la ruta es lo más importante. La ruta, eso. Y la ruta es lo que hace el viaje verdaderamente especial. Pasamos por comunidades increíbles, la gente se nos acercaba al auto, entraba. No podía creer que había WhatsApp, que la música se escuchaba tan bien en el auto. Contamos a unos 20 chicos en muchas comunidades y se quedaban así, pero estupefactos. Y se ve que es espacioso porque me imagino que tenés que, mirá, ahí está Sebastián mostrando la bolera. Y donde tenés que llevar, tenés que llevar un montón de cosas. Y mirá, Sebastián entra. Y si Sebastián entra, entran muchas cosas. Yo me voy de viaje aquí. Me voy de viaje. Claro, escuchá, Sebastián, quédate ahí escondido. Cosa que Alexia te puede llevar en alguna de sus aventuras tranquilamente y vos le aparecés en algún momento. Sin decirle nada, por supuesto. Escuchame, no, mirá, se ve que es muy cómodo y súper espacioso. Está buenísimo, buenísimo el auto. De verdad que felicidad a la gente de Inclus porque está apostando por la aventura, está apostando por los jóvenes, está apostando por algo que es innovador. Y aparte que no se ve todos los días, no es común que una chica sea tan aventurera y aparte se dé a todo esto, ¿no? Bueno, quiero seguir comenzando con vos, Alexia. Pero dame unos minutos porque me voy a ir al avance informativo con Yesenia Peredo. Y de ahí ya nos vamos afuera para que uno, tres, cuatro, ¿vale? Eso, vamos. Dale, nos vamos al avance informativo con Yesenia Peredo. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Con bigote. Gran estreno de esta gran película, Plane Runner 2049, el acontecimiento cinematográfico del 2017. El film del que todo el mundo habla y que todo el mundo quiere ver. Con críticas que ronden en excelente, esta película ya se considera lo mejor del año. Posiblemente triunfador en los próximos premios Oscar. No te lo puedes perder. Hoy, gran estreno en cines en 2D y 3D. Nosotros continuamos con más y nos vamos con Yesenia Peredo San, que tiene una gran invitada. Alexia Daptu, adelante, Este. Vamos, Siquel, dale, dale. Bigotones, bigotones, bigotones. Sí, bigotonas, ya nos estamos despidiendo acá de Alexia. Pero antes nos tenemos que entrar al auto y tenemos que esperar que ella nos muestre la verdad lo que es esta aventura que está viviendo con Suzuki. Porque sos una aventurera, Suzuki. Totalmente, quería decirlo. Totalmente una aventurera, Suzuki, que está recorriendo el país en este hermoso y comodísimo auto. Comodísimo. ¿Cuál va a ser tu próximo viaje? Chicos, no les puedo decir todavía. No, mira, hemos quedado en que va a ser un destino totalmente distinto, un lugar que como bolivianos queremos conocer, que todavía no sabemos mucho al respecto. Pero les aseguro que va a ser un lugar increíble. Bueno, muchísimas gracias Alexia, acá nos despedimos y de verdad, muchísimas gracias, acá nos estamos despidiendo con Marquina. Y chau, 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 nos subimos al auto. A ver con qué seguimos. Adelante Marquina. Marquina también se va a despedir en la ciudad de La Paz. Adelante. Marquina vivo, hola amigo. Quiero mi chiste. Es todo. Adolfo Colqui, el colegio de Adolfo Colqui por este reconocimiento que va hasta Santa Cruz. Y ahora sí lo prometido con ustedes, el nuevo Ya No Hay Marquina y con ustedes, Ever, Brittany. Y de esta manera nos despido. Chau, el auto. Chandelan de caramelo, suave por dentro, matito por fuera. Vente a mis quince ya, a gozar la noche entera. Si tu regalo no es grande, te quedo hasta afuera. Va a necesitar tener cuadritos y estar galán. Si lo que estás buscando es ser mi sexo y chambelán. Vente a mis quince ya, vamos a celebrar. Chau, el auto. Nos vamos a la previa. Y nos vemos mañana para gritar con más fuerza. Bigote. Ulche. Chau. Chau. Bigote.